Hola, muy buena a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el final Shura en Sekiro Shadows Die Twice. El único paso que debemos realizar para poder ver este final es elegir la primera opción cuando vayamos a luchar contra el 35º jefe, el Gran Shinobi Buo. Hay que tener en cuenta que elegir esta opción hace que no podamos luchar contra el resto de jefes que estarían disponibles si elegimos la segunda opción y tampoco podremos ver el resto de finales, por lo que es recomendable conseguir este final en la segunda partida. ¿Tramando? Jamás haría algo así. Mi señor, debo pediros que me acompañéis. Este viejo búho solo tiene un deseo. Proteger al Descendiente Celestial de los que anhelan su preciada sangre. Y bien, el acervo del dragón también nos ha seducido. En ese caso no hay más que hablar. Podéis marchar. Lo haría, mi señor, pero... Estas vistas me fascinan. Me gustaría contemplarlas un poco más. Me iré en cuanto me sacie. Padre, y pensar que seguíais con vida. Tal fue mi designio. Pero lo mismo podría decir de ti. Pensé que habías muerto aquella noche. El Descendiente Celestial me trajo de vuelta. Eso es. ¿Qué? El Descendiente Celestial, la sangre del dragón, debe ser mía. Padre. Ahora lo ves. Recuerda la primera regla del código. Como tu padre, te ordeno que abandones a tu amo. A partir de este momento, ya no es tu amo. ¿Dejar al Descendiente Celestial? Escúchame, lobo. Obedece a tu padre y abandona al Descendiente Celestial. ¿Cómo ordenéis? Cumplirás la palabra de tu padre y abandonarás al Descendiente Celestial. ¿Lo has entendido? Sí. El código es incuestionable. Dejo a mi maestro, el Descendiente Celestial. No esperaba menos de ti, hijo mío. Con esto, nuestro dominio supremo... Veo que nos visita alguien turbador. Pero enfrentarse a la hija del difunto Lord Dogen... Sería una afrenta grave. ¡Una desgracia! Vaya, vaya. No está mal. Lobo, encárgate de esto. Adelante, Adlatrizas. Señor. Ya he visto antes a un Shura. Es lo que se agita en vuestro interior. Por tanto... Debeis ser destruido. ¿Cómo se agita en wyrindo Dominos? ¿Cómo se agita en vuestro interior? ¡Suscríbete! 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 Sekiro. Vos fuisteis un hombre desagradable. Pero de algún modo no he sido capaz de guardaros rencor. Creo que os mataré antes de que os convirtáis en Shura. Shura nunca vencem. Se quedó. No tenía que ser. Tardó mucho. Pero la espera ha valido la pena. A pesar de su edad, pocos pueden vencer a Isshin. No esperaba menos de los míos. Ahora nuestro camino está despejado. A Isshin, el Ministerio del Interior. Todo el país está al alcance de nuestra mano. No,wer con se, mon uss… ¿Qué? Por qué has… Shura? ¡Ah! ¡No! ¡Tú! ¡No puede ser Usura! Los soldados y civiles muertos se contaron por millares. Hubo muy pocos supervivientes. Ashina fue el escenario de la masacre más trágica de la era Sengoku. Durante mucho tiempo se dijo que un demonio habitaba esas tierras.